¡Hola a todos! ¡Aca en MasamuneTV! Bienvenidos a este gameplay de Nargacuga con martillo Espero les guste, voy a hacer todo lo posible para matarlo con el martillo Vamos a sacar algunas cosillas Ya, estamos ok Veamos cómo nos va Con el Nargacuruga Nargacuruga Ah, pensé que si iba a tirar el polvito No, está acá Debe venir por ahí, vamos a buscarlo Después nos tomamos la semilla O sea, la píldora y después Lo paralizamos Ahí ya está Con uno más debería quedar paralizado Voy a pegar el golpe normal primero Después nos vamos a cargar en martillo Esta parte está buena para... ¡Bien! ¡Dale, Wendy! Le estamos acuchillando la espalda ¡Está noqueado! ¡Vamos, Wendy! ¡No! ¡Ya le he pegado al otro! ¡Ay! Vamos a ponernos al manto ¡Bum! Vamos a ponernos al manto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un polvo de demonio! Una curita ¡Uy! ¡El colazo ese! ¡Tiene alcohol! ¡Vamos, ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Oh! Pensé que el paralizavo le iba a hacer algo vamos, 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 vamos que se puede como camina que chistoso ahora, vamos al suelo, al suelo vamos, Wendy ya le rompimos la casa oh, pero caí al lado vamos a afilar un poquito toda masa mune no, mune masa de la que se llama mune masa no se llama masa mune mune masa pam 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 vamos a tratar de subir en el río toma está muy puesto a la derecha oh, me botó igual que se mueve bonito vamos vamos, vamos Wendy eso, tratar de evadir por el medio es una locura ah, se viene el gato se viene el gato pero fíjense si parece un gato de verdad ah, maldición me puse justo al lado derecho ahí lo solté mal ah, no evadí bien maldición fíjense como se te tira encima me pegó en el aire que buena eso no te lo esperabas maldito toma 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 oh oh pero fíjense como se mueve el bicho que hermosura se calzó se calzó toma vamos vamos Wendy ahí le rompimos la alita pero qué buena oh se murió lo logramos matar chiquillos creo que en la última parte ya fuimos muy poderosos para el narga eso de no dejarlo pararse y estar dejándolo noqueado con el martillo es una muy buena estrategia qué bien pobrecito miren noqueo con la lengua afuera bueno chiquillos me despido a ver si hay algo nuevo kabuki ese esconderse lol miren lol mira como se ríe la Wendy no lo puede no lo puede creer se agarra la guata de emoción bueno chiquillos me despido hasta el próximo video acá en MasamuneTV espero que les haya gustado este gameplay con el martillo traté de usar la garra retráctil en varias ocasiones hay que practicar obviamente para que salga mucho mejor pero logramos con éxito matar al narga kuga que estén súper bien cuídense y nos vemos pronto acá en MasamuneTV chao que estén bien bye bye muchas gracias por ver el video hasta el final te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal desde el primer Monster Hunter hasta el último además de todos los tutoriales guías y videos de las series la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio bienvenido al Buchido Baby jajaja